Esta noche tenemos que volar, Mercedes. Esta noche un programa de alto vuelo, Mercy. Totalmente con los invitados, con los maestros que tenemos hoy. Así es, vamos contándole a la gente que esta noche nos visita. Luchi Aragón, que es directora de Soul... ¿De Soul qué, Mercy? De Soul Dance. De Soul Dance. Vienen con las chiquititas esta noche. Así que van a estar bailando aquí en esta pista. También hay otras pequeñitas que vienen del estudio de la maestra Susana Marquisio. Estudio coreográfico de la Fundación Ecoarte. Así que vamos a estar charlando con ella también. Y tenemos ya en el living, esperándonos, Mercy, otra triunfadora salteña que ha viajado por todo el mundo. Mercy, me encanta. Tremenda la representación que tuvimos. Así es, así que hola Ivana Villada, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Ay, ella ya está lista, mirala, toda peinadita. Está buena. A ver, mirá esa imagen que tenemos ahí. Estabas en pantalla ahí. Buenísima esa toma. ¿Cómo estás? Muy bien vos, muchas gracias por recibirme. Me alegra mucho que estés aquí. Gracias. Te contamos un poquito a la gente. Debe haber mucha gente que te conoce, pero seguramente otros se están enterando que tienen una salteña que ha viajado por el mundo, que ha sido parte de nuestro ballet clásico, que ha estado en Buenos Aires, se ha formado, ha sido parte del Teatro San Martín. Así es. Es cantante, cantante lírica, Mercy. ¿Qué más hace? Actúa. También folclórica. Por Dios, qué currículum tiene esta mujer. Gracias. Y después de viajar por el mundo, volviste a la casa. Regresando a casa. ¿Y cómo te sentís? ¿Qué proyecto tenés acá? Muy bien. Bueno, aquí en Salta, yo tengo una compañía en Beirut, se llama Uno, donde reúne artistas de Medio Oriente y de Europa. ¿Ah, sí? No solo bailarines, sino también músicos, dramaturgos y actores. La idea es formar una compañía aquí que trabaje más o menos dentro de las mismas líneas. Ajá. Por supuesto, con temáticas mucho más nuestras, ¿no? Con una raíz mucho más nuestra. Buenísimo. Así que estamos trabajando para un próximo estreno. ¿Y aquí ya estás preparando? Ya estamos preparando. ¿Te puede contar un poquito de qué se trata? Ya estamos en trabajo de investigación. La compañía se llama Sanga. ¿Cómo se llama, perdón? Sanga. Es una palabra en sánscrito. ¿Sanga? Sí. ¿Qué significa? Significa encuentro, reunión, multitud. Qué lindo. Qué lindo el nombre. Y bueno, ya estamos reuniendo a los artistas que van a formar parte del primer proyecto. La compañía va a ir generando proyectos. Sí. Y los artistas van a tener la posibilidad ya sea de continuar el trabajo con la compañía de forma permanente o de entrar por proyectos también. Sean músicos, artistas plásticos, bailarines, actores. Todas las artes. Todas las artes. Sí. Y es una manera de, bueno, de hacer un trabajo conjunto de creativo y de investigación. Y en cuanto al baile, estás formando vos un ballet para trabajar aquí. Exactamente, de eso se trata. Y son bailarines, estás haciendo un casting, son bailarines de saltas. Hay algunos bailarines a los que yo ya estoy llamando, otros a los que voy a ver en este tiempo. Porque hay mucha gente que está haciendo muchísimas cosas muy lindas, muy lindas bailarines. Y bueno, me gustaría conocer mucho más de lo que ya conozco. Vos que estuviste por el mundo, ¿no? Y que también fuiste parte del ballet clásico de nuestra provincia. ¿Vos notás que ha crecido acá en este medio, en Salta, el nivel? Sí, ha crecido el nivel y ha crecido también la cantidad de gente que se acerca a bailar, a la danza. No solamente a la danza clásica o las danzas tradicionales que se hacían aquí en Salta, como era, podían ser el clásico, el flamenco, las danzas árabes y bueno, la danza contemporánea, pero con las danzas de la calle y un montón de otras danzas que aparecieron, la fusión, el circo, la tela, hay muchísimas danzas que están abriéndose, abriendo a un público grande, así que hoy veo muchísima gente bailar y veo mucho nivel también. Y está bueno, ¿no? Eso de que la fusión que abre la cabeza y permite más creatividad, incorporar a más arte. De hecho, la televisión tuvo mucha injerencia en esa apertura. Sería lindo que en todos los espacios, que no tenga que ver solamente con los medios, sino también en los espacios públicos y los espacios privados e independientes tengan más posibilidades de recibir inversiones para poder crear cosas. En las escuelas, se da mucha más danza en las escuelas, hay un montón de niños que se están formando y hay maestros maravillosos. Y sí, vos comenzaste también así, ¿es verdad? Sí, más chiquita todavía. Es hija de una maestra, así que tu mami es Silvia, y con ella comenzaste también a bailar. Sí. Y ahora, ella que te ve ya triunfadora, ¿qué dice? ¿Qué piensa? Bueno, ella está contenta, claro que quiere que esté más tiempo aquí. Y bueno, la idea es empezar como a conjugar nuestros saberes y también yo las cosas que voy trayendo de afuera, se las voy transmitiendo. Y vos permanentemente entonces estás viajando. Siempre estoy viajando. La compañía está en Beirut. En Beirut está funcionando. Y ahí estuviste viviendo. Viví cuatro años, de entre el 2004 y el 2008, y hace un año y medio estuve allá, que hice el último montaje en junio del año pasado. Y hay alumnos, escuelas, entonces sigue en investigación y sigue presentando obras. ¡Oh, qué bueno! La idea sería que eventualmente Zanga pueda viajar allá y participar de festivales, tanto en Beirut como en Europa, y a su vez que ellos puedan venir para acá. Claro, que ellos vengan acá estaría fantástico. Eso es un proyecto a largo plazo, que requiere de mucha inmersión, así que vamos de a poco. Y sí, me imagino que sí, pero estaría fantástico. Sería muy linda. Y tu proyecto más grande, más soñado, ¿cuál es? Bueno, es justamente poder llevar, exactamente, poder promover creación, creación escénica y que sea un espacio para que los artistas puedan volcar, investigar y tomar contacto con otros artistas en el mundo. Entonces la idea es como gestionar eso y bajar un poco esos dones que andan por el aire. Qué lindo, materializar todo eso. Sí, exactamente, sí. Y poder hacer, como tender este puente cultural entre países. Distintos países, continentes, porque usted está uniendo continentes. Y acá, ¿con quién trabajás? ¿Quién te ayuda en esta compañía? En esta compañía, bueno, en esta compañía la largué yo sola. De momento la idea fue como una inspiración. También, en este momento estoy reuniendo a gente muy, muy capaz y muy sensible y muy humana que tienen distintos proyectos creativos o productoras o, digamos, casas independientes de producción en lo audiovisual, en la danza, en la música. Muchos amigos artistas. Con ellos estamos creando todo el concepto de lo que va a ser sanga. Y los bailarines, bueno, ya... Ya los tenés más o menos listos. Sí, igual vamos a seguir viendo. Sí. Sí, vamos a seguir viendo. ¿Quién te ayuda? Por ahora yo. Solita estás en esto. Por ahora sí. Te entregás sola. Sí, totalmente. Este es el desafío del momento. Bueno, pero te gusta. Es su pasión. Sí, me gusta. ¿Te gusta esto de generar toda esta movida? Igual uno nunca está solo. Siempre hay gente que está acompañando, que está guiando, que está aconsejando. Por ahora sola. La idea es poder empezar a gestionar con fondos y subsidios, ya sea nacionales o provinciales o municipales, también privados. Es un poco más complejo. Sí, es un tenso. Pero bueno, no se pierden las esperanzas. Hay que seguir trabajando. Yo creo que eventualmente el apoyo llega. Sí. Y las inscripciones estás trabajando ya en distintos estudios. Sí, hay distintos estudios con los que ya estoy dando clase. Uno de ellos es justamente el Ecole Dance, que es el estudio que dirige mi mamá. También estoy dando clase en el estudio Patricia Arnoldi, estudio Danzar. Comenzamos clases nuevas en el estudio Numen, que se abrió aquí en Granbur, acá muy cerquita, en el estudio de Salta Danza. Y bueno, hay otros lugares donde ya están pidiendo algunas clases. Y Karen, no te queda tiempo en la quienda. Está un poco complicado. Esa es la parte más difícil de gestionar. ¿Y estás dando contemporáneo? Estoy dando danza contemporánea. También estoy dando danza clásica, desde para chiquititos hasta adultos. Gente que está empezando a bailar por primera vez. ¿Adultos? Sí. ¿Clásicos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y vos crees que se puede? Sí, claro. Bueno, de hecho estás dando clases. Sí, sin duda que se puede. Mirá vos, yo nunca... Yo siempre, viste que cuando yo era chiquita siempre tenías que ir a danza clásica. El sueño, claro. De chiquita, sí. Sí, yo me acuerdo de mí. Yo nunca fui, ¿no? Hay mucha gente que se está animando. Y mucha gente que bailó de chiquita y que de más grande se dedicó a otra cosa, pero quiere seguir bailando. Pero yo creo que la base que te da la danza clásica, el deporte, la elegancia, para cualquier otra danza... Así es. ...es sí o sí, para mí tiene que arrancar con clásica. Así es. Después también estoy dando clases de tango y... ¿Folclore? No me digas que también da folclore. No, en este momento no. Me encantaría. Pero, ¿qué hiciste todo esto? Porque siento que todavía hay mucho más que aprender en lo que es danza folclórica. ¿Y qué estamos mirando ahí? Ahí están mirando... Es un espectáculo que hicimos con unos bailarines maravillosos. Analia Vega y Marcelo Varela. Ellos son bailarines de tango y folclóricos. Además cantan, tocan instrumentos, son maravillosos. Y eso es una obra que creamos hace dos años que se llama Dejando el espacio necesario. Se hizo para el festival El Misterio Tango en Buenos Aires que se hace en el Teatro de la Viruta. Es un festival muy lindo de tango que además cede un espacio a la parte independiente del tango. Donde se fusiona teatro, danza y tango. Bueno, ahí hay bailarines de luna, son todos bailarines folclóricos y de tango. Que bueno, siempre están un poco viajando por todos lados y dando clases. Así que eso fue un hermoso trabajo que hicimos. ¡Qué lindo! ¡Buenísimo! Espero que muy pronto este año puedan venir a dar seminarios. Son muy buenos maestros. Espero que vengas y nos cuentes, ¿no? Por supuesto, sí, seguramente. Sería fantástico que pudieran venir también a contarnos de su experiencia. Seguramente. Hay muchos artistas que a mí me gustaría poder empezar a traer de Buenos Aires directores. No solo de danza, sino también de teatro. Para que puedan hacer montajes acá y que haya también un intercambio más fluido con Buenos Aires. ¿Vos escribís también? Escribo. Sí, pero eso lo voy volcando un poco. ¡Por Dios! Esta mujer hace de todo. Me decís que sos chef y ya me retiro de aquí. No, pero me gusta. Ahí estás. ¿Y te gustaría ser directora del ballet? Me encantaría. Sería maravilloso. Es algo que siempre soñé. Pero yo creo que lo único que falta es que vayas y lo digas, mujer. Lo estamos diciendo. Sí. La verdad sería un desafío enorme y sería maravilloso. ¿Hay gente que está bailando todavía con la que bailaste ahí? Sí, sí, sí. Así es. Quedan poquitos, pero quedan. Quedan pocos. De los primeros. Ajá, la primera a acabar. De los primeros que comenzaron, que formaron la compañía. Bueno, de hecho, el ballet de provincia. Hubo un ballet de provincia hace muchísimo tiempo atrás. De hecho, la directora era justamente la profesora Susana Marchicio. Pero desde que se volvió a crear en el 2007, hay bailarines todavía de esa primera camada que están todavía bailando aquí en la provincia. Qué lindo. Por suerte. Bueno, algún día diremos si estuvo aquí. Ojalá. Sería hermoso. La actual directora fue nuestra invitada antes. Bueno, le repetimos a la gente, entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Por redes sociales o en los estudios. Por redes sociales, Facebook. Está mi página y está la página oficial, Ivana Villadalday. La página web está en construcción. Bueno, ya vamos a tener novedades del próximo estreno de Zanga. Y bueno, las clases, como decía Lecol, está en la calle Rioja 384. Estudio Danzar, que está en la calle Avenida Reyes Católicos 1645. Estudio Numen, que está en Avenida Libertador, esquina Figueroa Alcorta. Y Salta Danza, que está en 12 de octubre, esquina Alvear. Ah, qué nivel. Tienen toda la data ahí. Bueno, entonces, hoy te vamos a ver bailar. Sí. ¿Qué vas a bailar? Voy a improvisar sobre una base de danza contemporánea. Buenísimo. Entonces, mientras esperamos que Ivana se vaya preparando, nos invitamos. Ahora sí, prepárate en casa, porque vas a ver bailar en nuestra pista a Ivana Villada Alday. Va a ser una improvisación de danza contemporánea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!